El Shabbat Miquetz El Shabbat Miquetz Para castigarlo por lo que le habían hecho a Yosef Al oír hablar a sus hermanos Yosef se alejó de ellos A una habitación contigua Y se puso a llorar Revió Badiah Seforno Ofrece una breve explicación De por qué Yosef se conmovió hasta las lágrimas Porque vio su angustia No fue la expresión de remordimiento De los hermanos Por su crimen contra él Lo que hizo que Yosef llorara Sino la angustia Y el tormento que se manifestaba Según Badiah Seforno Yosef todavía se preocupaba Profundamente por sus hermanos Y le dolía verlos sufrir Al punto que se conmovió hasta las lágrimas El comentario de Revió Badiah Seforno Se vuelve especialmente significativo Cuando consideramos el hecho De que fue el mismo Yosef Quien trajo este sufrimiento Sobre sus hermanos Se han dado diferentes explicaciones De por qué Yosef trató a los hermanos De la forma en que lo hizo Incluida la afirmación De que se sintió obligado Haber cumplido sus sueños de liderazgo En este caso Como nos dice el Ramban Y que buscó llevar a sus hermanos Al arrepentimiento y la expiación Como nos dice Nulitz Haqa Barbanero De todas maneras Yosef sintió que era necesario Dada las circunstancias Someter a sus hermanos a esta prueba Y sin embargo Según Seforno Estaba dolido No era indiferente Al sufrimiento de ellos Tan vitalmente necesario Como pensaba que era Este sufrimiento Tampoco lo podía sobrellevar Independientemente de las circunstancias El hecho Era que sus hermanos sufrían Y por ende Él también sufría Hay momentos Mis queridos y queridas En los que necesitamos causar Angustias a las personas Particularmente en los ámbitos De la crianza Y la educación de los niños Cuando los padres y educadores Se ven obligados a negar Muchas de las solicitudes De un niño Forzarlo a hacer tales cosas Que no desea hacer Y oficialmente Para castigar También hay momentos en los que necesitamos Ofrecer una crítica constructiva Que pueda causar un grado de vergüenza E incomodidad Y a veces es necesario tomar Decisiones difíciles Que molestan a la gente Seforno nos enseña Que incluso cuando una decisión Es adecuada y justificada No podemos permanecer apáticos Ante la angustia De otras personas Cuando necesitamos castigar O decir No A un niño Debemos sentir La angustia del niño Y empatizar Con él o ella Al igual que lo haríamos Cuando el niño Necesita someterse A un procedimiento médico Doloroso El hecho de que el dolor Sea necesario No debe disminuir Nuestros sentimientos de angustia Ni de sus sentimientos de empatía Necesitamos ser Genuinamente sensibles Y solidarios Incluso cuando las medidas disciplinarias Están justificadas Así como Yosef sintió Nos dice Ravio Badea Seforno El dolor de sus hermanos Incluso cuando sintió Que era necesario Infligir ese dolor Y por eso Se alejó de ellos Porque Raab et Zaratam Vio su angustia Y su dolor Que tengamos un día Maravilloso Y un camino Hacia este Roshua de Estebet De mucha Derajá Y atzalájá ¡Gracias! ¡Gracias!